No tenés, claro, acción, boludo. En realidad, en principio, o sea, mi interés no fue directamente por las energías renovables, sino más que nada por el desarrollo sustentable. Inicialmente habíamos empezado un proyecto con mi actual mujer, que tenía que ver con algún tipo de publicidad sustentable. Ahí empezamos a investigar un montón. A mí me interesó bastante el tema, empecé a investigar muchísimo y ahí empecé, en realidad, a entrar un poco en este mundo del desarrollo sustentable. Dijimos, bueno, vamos a hacer servicio y fue un poco, bueno, ¿vos qué sabés de esto, Diego? Yo nada. ¿Vos, Pedro, qué sabés de esto? Yo nada. Y la realidad es que, nada, nos empezamos a meter a hacer instalaciones, a meter en los techos de la gente, en los techos de las personas, básicamente sin saber nada. A lo guapo, por decirlo de alguna manera, y nada, en ese momento, sí, desde comerte una patada, hasta pinchar un caño, hasta lo que te imagines que te pueda llegar a pasar una casa, la realidad es que, nada, como te digo, y estás ahí, y es algo que lo tenés que resolver vos, y tenés que poner cara de póker y el cliente viene y le está saliendo agua por todos lados, y vos tenés que decir que es lo más normal del mundo, que no pasa nada, y por adentro tenés ganas de llorar. Me acuerdo de haber pinchado un caño con un arquitecto al lado, le pinché un caño, se le empezó a llover todo, y, bueno, nada, el tipo, nada, lo miré al tipo, le digo, no pasa nada, no te preocupes, esto se arregla fácilmente, el tipo se dio vuelta, se fue, puso un video de YouTube, cómo arreglar una pinchadura de un caño, y cuando llegó el tipo le arreglé el caño, estaba todo perfecto. Pero bueno, así te diría que miles, y me sigue pasando todos los días, porque tanto Diego como yo, como otro socio mío, que es un primo, como la gente que fuimos sumando, no tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con la construcción en sí. Son ingenieros algunos y todo, pero la realidad es que lo que tiene que ver con mucho del trabajo que hoy hacemos es trabajo de albanilería, y ninguno de nosotros lo ha hecho. O sea, tiene toda una parte que es de ingeniería, y tiene toda otra parte que es de albanilería. Pero bueno, ahora estamos empezando a sumar gente que sí tiene más experiencia en albanilería, por decirlo de alguna manera, y estamos acotando un poco el margen de error. Si querés, no sé si te iba a contestar la pregunta, pero te voy a decir en realidad si querés desmitificar algunas cosas que hay sí a la hora de realmente emprender, ¿no? Porque, y ahí es donde, un poco, si querés, en su momento lo leí en este libro que te había recomendado, pero más allá de eso lo comprobé, es que una de las cosas, a ver, por las cuales fracasan el 95% de los emprendimientos, etc., una de las cosas, no, los motivos por los cuales fracasan fracasan son cuestiones netamente humanas. Y cuando digo netamente humanas, es no tienen que ver nada que ver con un plan de negocio, falta de capital, no tienen nada que ver con cuestiones, si querés, empresariales, o de manejo, o de gestión, sino que tienen que ver con cuestiones netamente humanas. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente, espero que no, si mi proyecto fracasa, no va a tener nada que ver con una falta de capital, no va a tener que ver con un mal plan comercial, no va a tener que ver, probablemente, si mi proyecto fracasa, va a tener que ver con que no banqué la presión, va a tener que ver con que no me banqué este contrato 24-7 que uno tiene cuando emprende, no va a tener que ver con una pelea con algún socio, va a tener que ver, porque son realmente los motivos que llegan a que los proyectos fracasen. ¿Te soy totalmente sincero? No, nunca tuve miedo. Estaba muy seguro de lo que quería hacer, estaba muy seguro de lo que no quería, y realmente se me hizo, o sea, muy fácil el hecho de largar la relación de dependencia. De hecho, particularmente, estaba en una muy buena posición, tenía un muy buen trabajo, tenía un muy buen cargo, tenía mucha estabilidad, y la gente, básicamente, cuando se enteraba que lo estaba dejando, me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo estaba totalmente feliz y totalmente convencido de lo que estaba haciendo, y nunca tuve ninguna duda. La realidad es que no se me hizo para nada difícil, de hecho, antes de irme, pedí una licencia sin goce de sueldo, solo para, porque tenía la posibilidad de hacerlo, y dije, bueno, si pasa una catástrofe, tengo una soga, y la realidad es que de cuando se me venció la licencia, tenía la posibilidad de pedir una prórroga, pedí la prórroga también, porque bueno, para pedirla, y cuando no me salió, me acuerdo que me llamaron de mi anterior trabajo, pero así me che, mirá, medio preocupado, al final no salió la prórroga, fíjate, la verdad que no me molesta en lo más mínimo, yo mi decisión ya la había tomada hace rato, así que... Gracias por ver el video,